La Armada de los Estados Unidos publicó hoy varias fotos de la recuperación de los restos del globo chino, al que se le atribuyó fines de espionaje y que sus fuerzas armadas derribaron el sábado en aguas próximas a Carolina del Sur, al este de la nación. En las instantáneas difundidas puede apreciarse a los soldados de la Fuerza Marítima a bordo de una lancha en el momento en que recuperan una especie de lona blanca que tiene adosada una estructura metálica. En una de las fotos puede verse en el fondo una fragata militar próxima a la lancha. China admitió que el globo era suyo, pero negó que haya tenido fines de espionaje. En ese sentido, afirmó que se trata de un globo de meteorología. La Armada destacó en sus redes sociales hoy que las fotos fueron tomadas el domingo pasado junto a la playa Mirren en Carolina del Sur. Estados Unidos se está buscando en un área equivalente a 1.500 metros por 1.500 metros, equivalente a 15 campos de golf. Los restos del globo de China que destruyó el sábado sobre el Atlántico. Así lo dijo hoy el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial norteamericano, el general Glenn Bonhoeff. Bonhoeff explicó a los periodistas que en las labores de rescate participa el barco de la Armada USS Carter Hall, que se encuentra cerca del lugar donde el globo se precipitó al mar, junto a una embarcación Pathfinder que cuenta con un sonar que ayudará a crear un mapa del área. Esperamos que en la zona estén los restos y tenga la magnitud de unos 1.500 por 1.500 metros, dijo a la agencia EFE de Noticias. El presidente Joe Biden fue notificado hace una semana de que un globo chino al que inteligencia estadounidense le atribuyó tareas de espionaje estaba surcando el espacio aéreo del país. Desde entonces estuvo volando varios días hasta que fue abatido junto a las costas de Carolina del Sur a el este de la nación. Lo dijo Junior Muñiz. M&M Autoservice. Comercio final Yauco. 267-3136. Café Bakery. En calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. M&M Autoservice. Comercio final Yauco. 267-3136.